Hoy me voy de cacería, de un reparte suerte Yo soy de barrio, yo tiro pa'lante Saquen los rifles con balas calientes No tengo miedo, griten los maleantes Hoy me voy de cacería, de un reparte suerte Yo soy de barrio, yo tiro pa'lante Saquen los rifles con balas calientes No tengo miedo, griten los maleantes Se escuchan balaceras en mi cacerío Parte de tecato está rompiendo el frío Desenvolvido el cocorón desde los petales Ahora el más bocado por los federales Target 1, 10-4 Target 1, I need backup, 10-4 They're coming out with us, I need backup, 10-4 Target 1, I need backup, 10-4 Yo no me duermo con mi furia, estoy aqueando El que os comentan que los perros se muestran grabando La cuenta está fuerte y rey del castillo Activo a mi gato de torreza, van y moscadillo Yo no me duermo porque soy astuto Así que puerto, no se me visten de lujo Encontro en la sotea, por ser que se muera En conexiones con los capri de la cura y los de Manuela Aún estoy vivo, me ha puesto preso Sigo cambiando de freguen con eso Fue para ti primero, cara nebulosa Pero yo estoy con mi gato de Catania Y los de Bacosa Si quieres, quieras, saquen los petales Que mi espalda y en las penas están rían normales Y después que tiren, que los seres valen Que yo restore esa goceta, mis vacas ranes Hoy me voy de cacería, Dios reparte suerte Yo soy de barrio, yo tiro pa'lante Saquen los rifles con balas calientes No tengo miedo, griten los valientes Cacería, Dios reparte suerte Yo soy de barrio, yo tiro pa'lante Saquen los rifles con balas calientes No tengo miedo, griten los valientes Vean y me faltan, vean que estamos con ley Saludos a todos los que tenemos y ya bien Dos, tres, cuantos han tirado el pie pa'l barco Los fojoneamos y nos brinquen en el cerco Estoy sobrando el perro, no es que los robando Me quieren muerto, están comentando Alta que me está faltan mirando Son los de vallones y cincalos, yo estoy casando Varios lechones que me están seteando Cuando los pillo me corren volando Damas y caballeros, los pasajeros del vuelo número 516 Condecido a hablando, favor de abordar por la puerta Los marques número 5 Yo ando buscando la mitad de vuelta Comic killer de Gabriel y no caen de puerta Quieren que se le hizo hacer trabajo Yo ando activado, conseguí se abalabao Esto es Real Consul Esto es con otros cantantes Que lo sacan de película Hostel, déjalo que se tire Estamos en cacería Lunitón y Noriega Don't go down Hoy me voy de cacería Dios reparte suerte Yo soy de barrio Yo tiro pa'lante Sáquen los rifles Con balas calientes No tengo miedo Grítelo pa'lante Hoy me voy de cacería Dios reparte suerte Yo soy de barrio Yo tiro pa'lante Sáquen los rifles Con balas calientes No tengo miedo Grítelo pa'lante Música Amigos Música Gracias por ver el video.